Ivane Álvarez, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, asegura que el presidente Daniel Ortega no solo se está ausentando físicamente ante la pandemia, sino que atenta contra la vida de la población al no brindar información transparente sobre cómo se está manejando el COVID-19. El gobierno de Ortega Murillo fue constituido ilegalmente, manipularon, violaron la constitución para establecerse con el poder. Es ilegal, es ilegítimo y ahora es ausente. Ante una de las mayores crisis mundiales, una pandemia que azota no solo nuestro país, vemos la ausencia. Esto va acompañado con estrategia de promover actividades multitudinarias para la propagación del virus. Así que no solo es ausente, sino que en presencia física es ausente, pero en estrategia está atentando contra la vida de todos nosotros. Hay una grave falta de información a la cual todos tenemos derecho de saber cómo se está manejando, de saber los números de pruebas, de saber qué resultados tienen, qué cantidad de pruebas se hacen diarias. Inclusive hay una tarjetización con la información que ya se había dado. Esto ante un mandatario ausente porque el gobierno y la dictadura está presente. Hemos tenido asedio en nuestras casas toda la Semana Santa. Álvarez agrega que el mandatario continúa violando los derechos humanos. Sí, han habido presos políticos, ha habido liberación de presos comunes, ignorándose la petición de los familiares de los más de 70 presos políticos. Ha habido allanamiento a casas de opositores. Entonces la dictadura está presente. El que está ausente es el dictador, pero está mandando y está atentando contra la población, contra la ciudadanía nicaragüense, contra todos nosotros. Creemos que está cometiendo otra vez una serie de violación de derechos humanos, por lo cual también debe ser juzgado. Y debe parar, debe parar ya, porque esas aglomeraciones, las que se están promoviendo, atentan contra nuestra vida. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.